En este cuaderno tengo siete palabras que son falsos amigos entre español e inglés. Parecen ser cognados, pero no lo son. En este video vas a aprender a no equivocarte nunca más con estas palabras. Veamos entonces estas siete palabras que te pueden confundir como hablante de inglés aprendiendo español. La primera palabra es actualmente. Actualmente, que significa currently y no actually. Aquí en mi dibujito abajo tengo una línea de tiempo que ves antes, después, actually. Por ejemplo, actualmente estamos trabajando en un proyecto muy grande. Si quieres decir actually para empezar tu frase, por ejemplo, es mejor decir en realidad o de hecho. Por ejemplo, en realidad no estuve ahí. Segundo, tenemos decepción. Decepción, que significa disappointment or disillusionment. No significa deception. Parece deception, pero es disillusionment, disappointment. Por ejemplo, la pérdida del partido fue una decepción para el equipo. Si quieres decir deception or trick, la palabra engaño es mejor. Por ejemplo, los estafadores usan el engaño para robarte el dinero. Tercero, tenemos ordinario. Ordinario, que puede significar ordinary, sí, pero si lo usas para describir a una persona, no es algo bueno. Ordinario, cuando lo usas para describir a una persona, significa que es una persona vulgar, crude, crass, ese tipo de cosa. Si quieres decir que una persona es normal, ordinary, a normal person, la palabra normal, es una persona normal, es más adecuada aquí porque no tiene la misma connotación negativa que ordinario puede tener. Cuarto, tenemos la palabra pena. Pena, que no significa pain, sino que embarrassment, shame, ese tipo de cosa. Entonces, existe, por ejemplo, la frase muy común, qué pena, qué pena, que es como what a shame, what a pity. La palabra pena también existe en frases como me da pena, I'm embarrassed too, me da pena hablar en público. Así que la palabra pena no se usa para decir que, para describir algo físico. Para eso se usa la palabra dolor, dolor. Por ejemplo, tengo un dolor en la espalda, dolor en la espalda. La quinta palabra es quitar, quitar, que significa to take away or to take off. Por ejemplo, un profesor le puede quitar el celular a un alumno. O te puedes quitar el abrigo. Pero no puedes quitar el trabajo. To quit your job no funciona. Para decir eso, se usa renunciar, renunciar. Por ejemplo, le voy a decir a mi jefe que renuncio. Le voy a decir a mi jefe que renuncio. Número seis, realizar. Realizar, que no significa to realize, sino to carry out, to conduct. Muchas veces se usa en contextos formales. Por ejemplo, se realizó un estudio sobre los efectos de dormir mal. Se realizó. It was realized. It was carried out. Si quieres decir to realize, se usa darse cuenta de. Darse cuenta de. Por ejemplo, me di cuenta de que estaba equivocado. Me di cuenta. Y por último, número siete, soportar. Soportar no significa to support. En vez de eso, significa más como to tolerate or to put up with. Entonces, si quieres decir que my friends support me, dirías, mis amigos me apoyan. Apoyar. Me apoyan. Pero si dijeras, mis amigos me soportan, es más como my friends tolerate me, my friends put up with me. Lo último que quiero decir acerca de todo esto es que no tengas miedo de confundirte con estas palabras. No tomes todo esto muy, muy en serio. Lo peor que va a pasar si te equivocas con estas palabras es que alguien se ríe un poquito de ti. Y si eso pasa, ¿qué importa? Uno. Y segundo, será una lección muy memorable, muy recordable para ti. Será difícil olvidarte de una situación en que pasaste un poco de vergüenza. Entonces, en todo caso, del punto de vista de aprendizaje de español es algo bastante bueno, de hecho. Así que aprende estas palabras, pero no te preocupes demasiado si no las tienes perfectas. Y hablando de eso, si tienes dificultades con acordarte de las palabras que aprendes, te sugiero este video como próximo. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos.